Buenas tardes, aquí estamos en el Coral Desk, cómo dominar la década bajo las circunstancias actuales. Hoy tengo un placer tener a Kevin aquí con nosotros. Kevin, ¿quién eres? ¿Por qué estás haciendo qué estás haciendo y por qué estás aquí con nosotros hoy? Ok, para empezar quiero agradecerte por la invitación a esta llamada, esta entrevista el día de hoy. Básicamente te doy una breve introducción de quién es Kevin Chandler, pues tengo 27 años y actualmente soy coach de alto rendimiento exponencial. Te cuento un poco más bien de cómo llegué al coaching. Mi sueño de niño siempre fue primero el ser piloto, un sueño que tuve toda la vida, el cual cumplí en el 2011. En el 2014 empecé a ejercer como piloto de línea aérea y actualmente aún lo hago, me apasiona la aviación. Sin embargo, hubo un punto en mi carrera aproximadamente hace dos años y medio donde llegué a sentirme insuficiente, incluso vacío. Mi trabajo, lo que ejercía, mi sueño de toda la vida, el ser piloto no me estaba llenando y me di cuenta de eso tarde. ¿Por qué llegué a sentirme así? Para empezar, porque entré en mi zona de confort. Me llegué a sentir muy cómodo en esta zona que, pues, es muy peligrosa una vez de que estás en tu zona de confort, salir de ahí es algo muy difícil si no tienes la voluntad de hacerlo. Entonces, al entrar en zona de confort, dejé de crecer. No tenía nuevos retos, no tenía nuevos sueños, grandes metas, grandes aspiraciones. No tenía un plan de crecimiento, que es una de las cosas que enseño en mi coaching, crear un plan de crecimiento y lo tienes que tener disponible siempre. Y esa es una de las cosas que casualmente ahorita enseño y de las quiero platicarles en unos minutos. Lo segundo es que tenía el sentimiento, el sentir de que yo había venido a este mundo a hacer algo mucho más grande. O sea, a impactar vidas, a transformar a las personas. Pensando unos días en ese sentimiento, estuve profundizando, internalizándolo bastante. Recibí una llamada de coaching, de uno de los coaches de alto rendimiento de Brandon Bouchard, que es mi mentor. Y debo decir que esa llamada, ese coaching cambió mucho. O sea, cambió la forma en la que veía las cosas, se volvió a encender esa llama que tenía dentro por volver a soñar en grande, volver a cumplir metas, cumplir sueños, a plantearme objetivos y ir por ellos a cumplirlos. Entonces, esa experiencia para mí fue muy transformadora. Ahí fue donde decidí, no, esto es algo que yo quiero hacer, quiero formarme como coach. Y ahí fue donde empecé entonces realmente mi búsqueda de cómo formarme como coach. Primero tomé una certificación online como base, como fundamento, pero cuando yo quiero hacer algo me destaco de que me gusta entrenarme con los mejores. Ahí fue donde pasé por varios procesos de coaching y finalmente me enfoqué, decidí enfocarme en alto rendimiento y coaching exponencial. Para el alto rendimiento busqué a Brandon Bouchard, que Brandon es el coach número uno del mundo de high performance. Y para el coaching exponencial lo descubrí gracias a Rich Hilton, que es uno de los top coaches del mundo a nivel exponencial. Entonces decidí entrenarme con ellos. Luego de esto, pues me certifique también como conferencista, pues me gusta estar en la tarima y hablar con grupos grandes de personas. Y a partir de eso, pues he dedicado varios eventos a fumadores. Y bueno, básicamente es como un pequeño resumen de cómo descubrí el coaching y cómo he llegado a formarme como coach hoy día. Pero, ¿de dónde eres? Y ¿cómo llegaste, por ejemplo, con ese coach? Como que, ¿dónde estás? ¿Es algo que está en de moda o cómo? Bueno, soy de Panamá. Soy panameño y vivo y resido en Panamá. Pero siempre estuve siguiendo a mis mentores, por ejemplo, Brandon, los de ya hace muchos años. Pero como algo de crecimiento personal, nunca con el interés de volverme coach. Hasta que, por la historia que te conté, tuve esa vivencia, bueno, finalmente decidí formarme como coach. Acá, el emprendimiento como tal, pues, lo iba a decir más adelante, pero sí, hoy día existen muchos tipos de coach, muchos coaches. Lo que me diferencia es que yo me quiero certificar siempre con los mejores, entrenarme con los mejores. Entonces, el año pasado fui a Estados Unidos a la academia de hablando mucho de HPX para la certificación de coaching de alto rendimiento. Y con Rich Litvin, ese era en Europa, pero bueno, esa la hice virtual, la hice virtual, ya que no tuve la oportunidad en el momento de viajar, sin embargo, sí tuve la oportunidad de hacer la virtual. Entonces, lo que yo estoy haciendo es esto que he aprendido, o sea, estas formaciones que he tomado de la estudia de inversión de implementar en Latinoamérica. Porque hay muchos top coach, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en esos países, en Latinoamérica hay personas que tienen mucho potencial, pero también hay personas que están haciendo cosas solamente con el fin de lucrar. Mi propósito es dar valor, es transformar vidas, es impactar la vida de alguien. Si logro cambiar la vida de una persona, estoy cumpliendo mi propósito. Si mi mensaje, si mi entrenamiento logra cambiar la vida de una persona de donde estaba, a donde quiere estar y pues he estado ahí. Ese es mi propósito. Por eso estoy haciendo realmente lo que hago. Por eso decidí certificarme y ejercer como coach, a pesar de que ya tenía una carrera exitosa que es la aviación. Pero esto, el ayudar a personas, el transformar vidas es algo que me apasiona. Entonces, eso fue por lo que decidí formarme como coach. Y es la razón, obviamente, porque está en ese platico. Pero ya nos explicaste un poco quién es tu coach y todo eso. Explícanos un poco qué es el coaching de alto rendimiento y el coaching exponencial. Por ejemplo, si hay alguien que no conocen, ¿qué es? Bien. El coaching de alto rendimiento y el coaching exponencial te lo resumo en dos cositas. El coaching de alto rendimiento, como bien lo dice el nombre, pues va enfocado en rendimiento. Este tipo de coaching es para generar resultado, para llegar al siguiente nivel. Si tienes un emprendimiento, pues para llevarlo al siguiente nivel. Si tienes una empresa, un negocio, quieres crecer en tu vida profesional o quieres mejorar relaciones con tu familia. Este coaching es para implementar sistemas y medir resultados. Es para llevar aquello que tú quieres al siguiente nivel. Entonces, básicamente, integras herramientas que te permiten mejorar, transformar e incrementar tu efectividad, tu organización y efectivamente tus resultados. Estas herramientas son altamente poderosas y efectivas, creadas muchas por Brandon Bouchard y otras personas que conozco y que sigo, que son mis mentores. Y con este estilo de coaching, lo que hacemos es que medimos resultados. Tienes un punto inicial y tienes un punto al cual quieres llegar. Entonces, el de alto rendimiento se enfoca en eso. Herramientas para poder implementar, ejecutar y medir resultados al cabo de un tiempo. En cuanto al exponencial, ese es un estilo de coaching un tanto diferente, pero se complementan muchísimo, porque es un estilo un poco más pausado y va más enfocado hacia lo interno. La parte exponencial sería la parte transformacional o la parte, sí, la parte transformacional del coaching. Entonces, el término que se usa en el coaching exponencial es el juego interno, porque nos basamos en base a cómo tú juegas la vida, así van a ser tus resultados. Y todo viene de lo interno. Entonces, incluso en este coaching hay algo que se conoce como la curva exponencial. Es cuando tienes una realización de algo interno que te está bloqueando y tus resultados empiezan a cambiar exponencialmente. Normalmente, si ves una tabla de crecimiento, probablemente tenemos una tabla y el crecimiento va progresivo, pero en el exponencial, el crecimiento se ve muy lento hasta que en un punto, cuando tienes esa realización, tu resultado se dispara. Todo cambia, se transforma, porque realmente descubriste que es aquello que te ataba o te anclaba y no te dejaba crecer. Entonces, tomando el coaching de alto rendimiento y el coaching exponencial, estoy creando el coaching de alto rendimiento exponencial, donde uno se complementa muchísimo con el coaching. El de alto rendimiento enfocado en lo que quiero, pero el exponencial, a medida que trabajo esto, a medida que estoy trabajando en mis objetivos, en mis sueños, voy descubriendo cosas de mí que me puedan ayudar a mejorar en otros ámbitos y en otras áreas, incluso a crecer de una manera más acelerada. Entonces, eso es básicamente un poquito lo que trata cada estilo de coaching y cómo los estoy integrando. ¿Y por qué crees que hoy al día es el estilo que la gente necesita más que nunca antes? Existen muchos tipos de coaching, como te mencioné. Existe, por ejemplo, wellness, existe ontológico, existe muchos tipos de coaching y cada cual tiene sus beneficios. Cada cual va enfocado a diferentes áreas o diferentes estilos de trabajo. Pero el coaching de alto rendimiento exponencial es para quienes realmente quieren resultados. Y ahorita, en esta época, en esta crisis, lo que estamos viviendo, lo que necesitas son resultados. Lo que necesitas es crecer, aprender a transformarte para obtener los resultados que quieres sin importar las circunstancias. Porque esto está pasando ahorita, pero en un futuro no sabemos qué puede volver a pasar. Entonces, tienes que estar preparado para esto. Iniciar una transformación interna y tener las herramientas disponibles para trabajar y ejecutarlo y obtener los resultados que quieres. A pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis, a pesar de que puede que seas un empleado en una compañía y te guste tu trabajo y tengas un emprendimiento, un part-time, por así decirlo, pero que sea tu emprendimiento, y eventualmente te botan de tu trabajo y no tienes ingresos. Entonces, ¿qué hago en esas circunstancias? Normalmente, las personas dicen, bueno, busco otro trabajo o vivo de mis ahorros, pero ¿qué pasa cuando se acaban los ahorros? ¿Qué pasa si las empresas no están contratando? No tienes un plan de contingencia. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, enseño en este coaching. Tienes que tener un plan de contingencia, un plan de acción a ejecutar día tras día para conseguir el dinero que necesitas para sobrevivir con lo básico. Entonces, te hace ver más allá. O sea, te hace ver todo lo que puede pasar y a que estés preparado para eso. No solamente es, ok, quiero conseguir mi objetivo de cerrar 100 ventas o 100 clientes este mes porque nunca lo he hecho. Ok, vamos por eso. Pero mientras estás trabajando en eso, te vas a entrenar y te vas a capacitar para enfrentarte a cualquier adversidad. A no dejarte dominar por las excusas y por las circunstancias y por todo aquello que no depende de mí. Y bueno, el virus no me deja trabajar, así que me quedo en casa y a esperar que todo pase. No, hay mucho para hacer. Hay mucho para crecer, mucho para aprender, mucho para ejecutar, muchas maneras creativas de hacer dinero en este momento. Entonces, este estilo de coaching te prepara precisamente para eso. Y yo estoy pensando, yo siempre creo que nuestros hábitos son como fundamental para que podamos crecer y dar cualquier resultado, ¿no? ¿Cuáles son tus hábitos día al día que estás haciendo? ¿Qué recomiendas hacer para tener ese tipo de resultados? Una de las cosas que tienes que tener presente hoy día es que durante estos tiempos existen muchas distracciones. Muchísimas distracciones. Puedes tener una agenda organizada para hacer el día de hoy, pero con las noticias, la mala información, el Netflix disponible que acaba de estrenar la Casa de Papel. Hay muchas distracciones hoy día que te van a tentar a entrar en el modo pereza, en la zona de confort, a no ejecutar, a postergarlo para otro día porque tengo tiempo. Estamos en cuarentena por los últimos 15 días, así que tengo tiempo. No, tienes que tener claro de que tienes que empezar a ejecutar ya. Si quieres tener resultados, tienes que estar adelante, adelante de los colegas, de la competencia o adelante de quien sea. Tienes que estar preparado para eso y eso va, como bien dices, en los fundamentos, en los hábitos. Uno de los hábitos que pongo en práctica siempre, que viene en la parte de energía, es aprender a hacer transiciones. Aprender a hacer transiciones entre lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Por ejemplo, estoy trabajando ahorita en crear un proyecto, en hacer mis videos, en hacerlo del curso y cuando eso termine, quiero dedicarme a leer, a agarrar un libro y leer. Pero si avancé algo hoy y mi mente aún está pensando en, bueno, cómo puedo adelantar, cómo puedo hacerlo mañana, pero ya me toca la hora de lectura y voy a leer, no estoy enfocado, no estoy presente en esa lectura. Estoy pensando en el video, estoy pensando en el curso, estoy pensando en otras cosas. Entonces, lo importante es saber hacer la transición entre actividades. Por ejemplo, si quiero hacer la transición de crear el curso a la lectura, lo más importante es la respiración. Vas a cerrar tus ojos, vas a enfocarte en tomar respiraciones profundas y en lo que exhalas, vas a decir la palabra liberar. Vas a decir, repetir mentalmente la palabra liberar en cada exhalación, donde vas a despojarte de todos los pensamientos, de todas las ideas, de todo lo que no va relacionado a lo que quieres generar con esa lectura. Una vez que sientes que ya te has despojado de esta energía, de estos pensamientos, entonces procura generar qué emociones quieres generar con esa lectura. Por ejemplo, quiero generar una emoción de aprendizaje, de concentración. Y me enfoco entonces en aprendizaje y concentración. Y empiezo a generarlo y generalizarlo, manteniendo la respiración en todo mi cuerpo. Eso no es algo que te toma más de dos, tres minutos. Cuando cinco minutos normalmente, cuando ya lo dominas, en dos minutos haces la transición fácil. Y cuando empiezas tu lectura, estás totalmente enfocado en el libro o en lo que vayas a hacer. Porque una de las cosas que enseño es que tienes que estar presente al 100% en lo que estás haciendo. Si estás trabajando, pero estás con el celular, no estás presente. De una hora de trabajo, pudiste haber pasado entre 20 y 30 minutos usando el celular, distrayéndote. Empece a estar enfocado 100% en lo que realmente necesitas. Entonces, uno de esos hábitos es la transición. Aprender a hacer la transición de energía en base a lo que estaba haciendo y a lo que quiero hacer ahora. Otro muy buen hábito que tengo es el de la gratitud. Hay que ser agradecido. A pesar de lo que pueda estar pasando, hay que ser agradecido de que siempre estamos aquí, de que estamos vivos y que efectivamente tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo, de crecer, de mejorar, de ayudar a otras personas, de aportar valor, el tener esto presente, de que tenemos la oportunidad y hoy día alguien más ya no la tiene porque acaba de fallecer y que nosotros la seguimos teniendo. Es una motivación para cumplir con tu plan diario o con tu plan semanal. Entonces, hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido de aquello que tienes a pesar de las circunstancias, a pesar de que algo pueda estar mal. Y tenerlo presente. Si tienes una actitud de gratitud a lo largo del día, tu efectividad también incrementa. Entonces, hablamos de la energía y hacer transiciones. Hablamos de la gratitud. Pero algo que me mantiene a organizarme y a estar enfocado siempre es planear mi día siguiente, la noche del día anterior. Hago un plan de las actividades que tengo que hacer en base a lo más importante sin dejar mis actividades normales como cocinar, limpiar, atender a mi perro. Todo eso va a parte, todo es parte del plan del día. Pero la parte de crecimiento, de desarrollo, de capacitaciones, de coaching, todo esto también tienes que integrarlo junto con tus actividades diarias. Entonces, es planear, por así decirlo, one day ahead, un día antes, tu día siguiente. Y esta es una de las claves para tener productividad y efectividad día tras día. Si te levantas sin un plan que hacer, ¿qué hago hoy? Empiezas a ver todas las cositas que están pendientes y al final cuando vas a ver, hiciste mucho, pero hiciste nada. No pensaste realmente en lo que tenías que avanzar. Hiciste muchísimo, pero al final no hiciste nada. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y justamente, ¿qué horas despertas tú? Bueno, no soy de madrugar, no me gusta madrugar. A pesar de que muchas mentores lo recomiendan, tengo que aceptar que me cuesta. Me cuesta. Lo ideal sería levantarme a seis de la mañana todos los días, pero estoy levantándome ocho de la mañana. O sea, esas dos horitas estoy aprovechando para descansar y a las ocho inicio mi día, arranco mi día. Pero me programo para eso. Me programo para eso. Pero sí, sí, acepto que tengo que mejorar eso porque serían dos horas sextas por día si me levantara todos los días a las seis. Pero es algo que he decidido no ejecutar por el momento porque como lo estoy haciendo actualmente, estoy rindiendo bien. Pero sí es algo que eventualmente quiero mejorar y iniciar mi día a las seis de la mañana. Muy bien. Nos querías compartir algo, creo. Sí. Hablándoles un poco del plan de crecimiento, voy a compartirte pantalla un segundo. A todos los que están presentes, pueden, si tienen alguna hoja de papel o un documento, para que lo practiquen. De igual forma, esto va a estar disponible, el documento va a estar disponible en un link en mi Instagram y también se va a compartir a través de la página de como Fotodominated.com para que lo puedan descargar igual de manera gratuita. Entonces, te comparto acá un segundo. Me confirman, se ve, ¿verdad? Así es, sí. Ok. Este es una, el plan de crecimiento es una de las cosas que enseño en mi coaching. Esta es la parte de alto rendimiento. Un plan de crecimiento, sobre todo en esta época, es algo esencial, es algo muy necesario. Porque con tanta información, con tanto contenido gratuito, con tantas cosas, uno a veces no sabe por dónde empezar. Hay tanto material en liderazgo, tanto material en ventas, tanto material en marketing, en redes sociales, en... O sea, hay demasiada información y mucho material y normalmente no sabemos dónde empezar. Entonces, un plan de crecimiento es para precisamente tener un plan de acción por todo el año de cómo capacitarte. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, estamos ya en abril. Funciona tomando lo que realmente necesitas en este momento. Por ejemplo, tienes una empresa y tu empresa no está vendiendo, tienes que capacitarte en ventas o marketing. Habilidades que vayan relacionadas a lo que necesitas urgente. Entonces, por ejemplo, voy a dedicarle a ventas en abril. ¿Cómo lo voy a hacer? Existen dos tipos de capacitaciones. La individual y la colectiva. La individual se puede basar en libros, en cursos online. Se puede basar en videos, audios, o sea, todo el contenido que tú puedas hacer, como decir, a tu propio ritmo o que solamente depende de ti, es capacitación individual. El beneficio de esto es que normalmente es más económica, más accesible y la puedes hacer a tu tiempo. La parte negativa es que como hay tanta información, a veces no sabes por dónde empezar. Entonces, mi sugerencia es que igual consultes con un experto que te puede recomendar. Por ejemplo, si quiero enfocarme en ventas, pues con un experto en ventas y que me guíe por qué libro necesito leer primero o qué curso podría recomendarme para que hiciera que pueda resolver el problema que tengo en este momento. ¿Qué otro tipo de capacitación existe? La colectiva, que es cuando te apalancas del conocimiento y experiencia de otra persona. ¿Cuáles son este tipo de capacitaciones? Coaching, mentorship, masterminds, seminarios. En este caso, webinarios, en esta época. Te apalancas del conocimiento y experiencia de otra persona y te capacitas con él. Este suele ser un poco más costoso en algunos casos, pero es más efectivo. Porque, eso sí, tienes que buscar un buen coach, un buen mentor, una buena guía, una persona que esté donde tú quieres estar. Porque puedes medir resultados. Y, con quien te vas a capacitar, ya pasó por ahí, ya pasó por los problemas, ya pasó por las frustraciones, ya pasó por todos los fracasos que tuvo que fracasar para llegar a donde está. Entonces, por eso es más efectivo, por la gran experiencia que tiene esta persona. Entonces, y lo otro es evaluar si requieres o no una certificación. Aquí simplemente es sí o no. Si te vas a certificar o si no te vas a certificar. Entonces, en base a esto, vas a generar tu plan de trabajo, tu plan de crecimiento del año. Y lo ideal es que te enfoques en una habilidad o un skill por lo menos dos meses. Por ejemplo, repito ventas. En abril, decidí capacitarme individual. Me capacité con un curso online. Pero, en mayo, me voy a capacitar con un mentor. En junio, voy a meterle al marketing. Y lo voy a hacer con un coach. En julio, voy a repetir marketing. Esta vez, voy a leer un libro. En agosto, ya tengo ventas y marketing. Y en agosto, me voy por liderazgo. Voy a leer un libro primero. Y en septiembre, voy a repetir liderazgo. Y esta vez, voy a trabajar nuevamente con un coach. Básicamente, esta es la forma en la cual ayudo a crear un plan de crecimiento a las personas. Para que sepan. Voy a dejar de compartir acá a pantalla un momento. Para que sepan y tengan una guía práctica, día tras día, de cómo crecer. Porque hasta para tener un crecimiento, necesitas un plan. Como te digo, hay mucha información ahí afuera. Y si no sabes qué leer, si no sabes cómo capacitarte, te vas a capacitar en cosas que a lo mejor no te sirven en ese momento. Por ejemplo, si necesito ahorita ventas, porque mi negocio está al ticket, necesito vender, no hace mucho sentido que me enfoque en capacitarme en técnicas de coaching. Porque ya las domino. Lo que necesito son ventas. No aprender a ser un mejor coach en ese momento. Entonces, por eso todo necesita un orden. Lo vas a hacer en base a lo que necesitas urgente. Y lo que podría seguirte ayudando eventualmente a lo largo del año. Entonces, esta es una de las cosas que enseño en mi coaching. Este lunes voy a estar subiendo un minicurso gratuito donde estaré compartiendo tres planes para efectivamente dominar la década. Plan de contingencia, que es qué acciones necesito hacer o qué voy a hacer en caso de una eventualidad o una crisis como la que estamos viviendo hoy día casualmente. El plan de crecimiento explicado un poco más a profundidad. Y finalmente el plan de acción. Cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a ejecutar. Entonces, todo esto lo voy a estar compartiendo para todas las personas que asistieron de manera gratuita en un minicurso a partir de este lunes. Lo voy a compartir tanto en mi Instagram como pasarle el link a Ragne para que lo comparta con cómo dominar la década del grupo. Si alguien tiene alguna pregunta. Exactamente. Aquí, si alguien está en la llamada primera vez pueden usar el área de chatear o si realmente no están, no tienen miedo de hablar pueden poner su micrófono y también preguntar a Kevin. Entonces, Kevin... No hay pregunta tonta, no hay pregunta absurda. Todas las preguntas son válidas. Ya sea por chat, ya sea por... Si quieren hablar. Y aprovechen este tiempo para preguntar, para aclarar dudas. Para crecer. Exactamente. Hola, Jacqueline. Hola, Jacqueline. Jacqueline, hola, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? O solo saludando. Este plan de crecimiento aplica para todas las áreas de la vida. Sí, de hecho hay un tema muy interesante con las áreas de la vida. Existen 12 áreas, que es algo que también me entrené con Johnny Missy Butcher, que se llama Lifebook, donde creas un libro de tu vida, de cómo quieres que sea tu vida en todas las áreas. Empezando, por ejemplo, por Health and Fitness, luego inteligencia, luego tus emociones, luego tu espiritualidad, tu calidad de vida. O sea, te enfocas en todas las áreas importantes y qué quieres crear en esa vida. Entonces, este plan, igual lo puedes aplicar a lo mismo. Si, por ejemplo, quieres desarrollar tu espiritualidad, bueno, ¿cómo puedo desarrollarlo? ¿Qué habilidades necesito desarrollar para llevar mi nivel de espiritualidad a donde quiero estar? O si quiero mejorar con mi familia, por ejemplo. ¿Qué habilidades necesito desarrollar para tener una mejor comunicación, una comunicación efectiva con mi familia? O para tener una mejor educación hacia mis hijos, para ser un mejor padre. Este plan se puede aplicar realmente a lo que tú quieras. Simplemente es un plan de acción de cómo voy a crecer a lo largo del año en lo que yo quiera desarrollar. En este caso, yo lo aplico más a emprendimiento porque la mayoría de mis coaches son personas que tienen negocios, quieren emprender, que quieren cambiar resultados y lo enfoco en la parte de emprendimiento. Pero igual lo puedes enfocar en tu parte de tu familiar o en tu desarrollo personal, en tu espiritualidad, en lo que tú quieras. Es tener un plan, una guía y cómo voy a crecer, a capacitarme en este site. Igual el plan, como te mencioné, va a estar disponible y debajo de la tabla tengo unas guías y unos tips también de cómo ir llenando el plan que también te van a servir y pueden generarte un poco más de guías. Así que espero haber contestado tu pregunta. Por favor, dime si sí o si no y si alguien más tiene alguna otra pregunta, también a la hora. Yo tengo una. Yo sé que estás escribiendo también un libro. Libro, ¿de qué vas? ¿De cuál es el tema? Ok. Ahorita sí trabajan en un ebook que se llama Los 9 niveles del juego de la vida. Y básicamente es, sé que has escuchado la frase tienes que llegar al siguiente nivel. Pero cuando te preguntan ¿cuál es ese nivel? No sé. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel en tu negocio. El siguiente nivel en tu vida. El siguiente nivel en tu relación. Pero ¿cuál es ese nivel? Entonces en base a estudios, en base a la trayectoria de la vida de mis mentores, cómo han llegado a donde están hoy día, identifiqué nueve niveles del juego de la vida en el cual las personas normalmente se encuentran. Por ejemplo, el primer nivel es el nivel de la ignorancia. Donde yo no sé dónde estoy, no sé a dónde quiero llegar, no sé si tengo sueño, no sé si tengo aspiraciones. El nivel que sigue es el de la indiferencia. Donde ok, sé que tengo un sueño, sin embargo no me importa. No me importa si lo cumplo, no le importa si no lo cumplo. Y ahí te voy explicando paso a paso cuáles son esos niveles y que te identifiques en uno de ellos. Si realmente estás en este nivel, lo importante es que te des cuenta dónde estás. para que sepas a qué nivel quieres llegar. El nivel más importante, no quiero hacer spoilers, pero el nivel más importante está en el medio, de hecho. Ni siquiera es el último, es el del medio. Porque a partir de ahí es donde hace la diferencia entre lo que transforma tu vida y lo que te ancla. Pero ya a eso les tocaría entonces esperar que publique el e-book para que se enteren. Muy bien. Si nadie tiene más preguntas, quiero agradecerte. Gracias por unirnos, gracias por todas tus recomendaciones, gracias por ser parte de esta comunidad. Y como estamos explicando, esas llamadas, esas pláticas es para ayudar a la comunidad con diferentes necesidades. Como sabemos, en todo el mundo tenemos problemas con empleados, con mantener sus negocios y todo eso. Entonces, sí, creemos que es el tiempo ideal para nosotros aprender algo nuevo, aprender las herramientas que nos pueden apoyar de salir como una ganadora o un ganador de esa situación. Entonces, gracias a todas que están aquí. Si ahorita no tienes preguntas, pero después, de repente, sí, sí tengo y quiero saber, entonces, nos pueden seguir en el Cómo Dominar la Decada o está en el Facebook en inglés How to Dominate Your Decade. Pueden escribir allá y también, obviamente, de todos los redes de nuestros colaboradores de World Women's Conference, Corandés, Beyond Publishing, Global Access Initiative y Ladies of All Nations International. Gracias, gracias Kevin por todo, su tiempo, dedicación y apoyo y creo que nos vemos en lunes. Perfecto. Muchas gracias a todos por asistir y precisamente como dice Ragne, cuando toda esta crisis acabe, pueden pasar tres cosas. Estás en el mismo lugar que estás ahora, estás peor que como estás ahora o estás preparado, preparado para enfrentarte a lo que venga. Y aquí se está hablando bastante de eso, así que los invito a seguir viendo las conferencias y las capacitaciones de los otros posts que también tienen muy buen material para que se desarrollen su crecimiento personal. Así que muchas gracias nuevamente a todos, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo muy valioso el día de hoy y nuevamente lo que tengo para ustedes lo va a estar compartiendo los links en la página de Comodum.es. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.